En el mundo no hay nada, en el mundo lo que hay perspecidad, en el mundo lo que hay las siguientes enfermedades y este barrio por aquí será predicado a Cristo un millón de veces pero Dios va a empezar llevándose gente que usted no me ofienza por este barrio, usted se va a acordar de este mensaje, usted lo va a ver y va a ser uno hasta de otro, pero fue allí que se fue fulano y que fue, y la iglesia que se olvida de misericordia, que Dios va a estar causado de lo mismo, gente que Dios le da un milagro, porque aquí son así, aquí la gente está empregnada o empregnado como sea que sea, pero le va a estar sobre ella, gloria a Dios barrona, pastora, órame por este embarazo, ay mi hija no hay problema, Dios te bendiga, Dios te guarde y de repente tú le ves en el drink, santando y brincando, levante tú me relajo, tú me relajo, tú me relajo, cuéntame a Dios, Dios te va a hacer entender a ti que tú eres obediente, lávalo, por lo que no se arrepienta ni a Rosalita que no vas, ayúbate tu madre y gloria a Dios, necesitamos arrepentimiento en este tiempo, porque ya Cristo viene, cuéntame a Dios, gloria 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 a Dios, me entiendan, porque hay personas que el altivez de ellos no lo deja crecer, dice la Biblia que este hombre tenía ese enelteció el corazón y claro que enaltecese, crecese, decía ya yo tengo una casona, es más hay gente que se van a gloriar hasta por los zapatos, ¿cuánto lo van a Dios? y todo aquel que se está van a gloriar, Dios lo va a poner chiquitico, ¿por qué es que yo no entiendo? ¿cuánto lo ven a Dios? ¿cuánta gente enalteciéndose por una cosmón disparate? Dios te va a humillar si no te arrepientes, Dios está llamando a esta sociedad a un arrepentimiento, personas que se creen más grandes que los demás, personas que viven humillando al otro, no se les puede decir nada, no se les puede corregir, porque ellos se sienten encarcastados, levanta tu mano, y en cualquier cosita quieres mandarte cayendo, no acepta lo que tú estás hablando, si viene escrito te vas a perder tú y tu casa, levanta tu mano y mi gloria a Dios. Gente que en antes escuchaba música cristiana, hoy paren con el bow, son popis, bate tu mano, usted está aquí, ¿eh? ¿eh? Personas que en antes se levantaban con un gloria en la boca, hoy tú lo oyes echando San Antonio, mata tu mano y di santo. Gloria a Dios. Antes ellos eran personas que buscaban más a Dios, hoy te lo ves buscando una vela, no la prendes tú, pero se la voy allí a mi fulana, y ella me la prende. Si no, voy a mi perencejo, porque son unos tigres, ¿cuántos le dan a Dios? Son tantos tigres que las casas no los prenden, pero van a consultar las casas en otro lugar. Mate tu mano y di gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que yo quiero que usted entienda es que todo aquel que tiene esa acción no va para el cielo. Usted puede tener la formación más grande, si no tiene bien su corazón se va a perder. Y en estos tiempos estamos viendo cómo el mundo no tiene amor al prójimo. La gente se le importa ver otro vacío, muerto. La gente está podrido por dentro, por otro lado no a Dios. Y aquel hombre lo que lo dañó fue que se enalteció el corazón de ellos. Oigan, mi hermano, por el mar del mundo, no permita que su corazón se enaltezca. Porque si se enaltece, se va a perder. Hay mucha gente también enalteciéndote dentro del pueblo de Dios. Personas que tú lo ves con una espalda y creen que no van a ningún lado. Le van a tomar y diosle a Dios. El que te llamó aquí fue Dios. Tú no tienes que enaltecerte. Si te sigue enalteciéndote, yo te doy mi ya. Cuento de mano a Dios. Estamos en un tiempo. ¿Qué es que mete ese con Dios? El pueblo que quiere es figurero. Quiero romper cinco sillas. El que está descarriándose, yo nunca lo vi. Gloria a Dios. Usted no está viendo la cosa. Esa es que el jovencita descarriándose que rugía más que un león. Descarriándose de ahí mismo. Y el hermano que está al lado nunca vio eso. Gloria a Dios. Lo que me duele más es que tú hablaba lengua y que profetizaba junto con ellos. Y nunca viste la falta de ese homosexual que metió en la iglesia. Abate tu mano y di gloria a Dios. Porque hay gente que está apable. El hermano tomando y di gloria a Dios si no puede. Abate tu mano, Señor y mi santo, por favor. Gente que está en la punta de descarriarse, que la serpiente se lo está comiendo. Y nadie puede ver más porque solamente hay lengua. Abate tu mano y di gloria. Necesitamos evidencia del poder de Dios. Necesitamos que gente pueda verlo más allá. Cuenta la pena Dios. Buena Dios. Ahora mismo hay gente muriendo, si nadie dice amén. La hermana tiene un proceso y tengo los 500 en el bolsillo. Y cuando veo a la hermana, digo, Señor, respenda al diablo. Y me meto en mi cuarto para el bolsillo. Ajá. Y si viene Jesús, te va para el cielo porque tú eres tú. Ajá, pues así sí es bueno. La hermana apareciendo con tres muchachos y tú así no te dedicas a la vista gorda. Mire, el amor de Jesús no es así. Jesús cuando caminó, Dios pese. Usted no tiene cuarto, pero vaya a dar un oficio, votaría taparilla. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? Los varones a la hora del culto, tú los ves comadreando. Bate tu mano. Dí gloria a Dios si tú estás vivo. Si Cristo viene y te halla el comadreo. Y si te dan el micrófono, te quiere volver a estar loco. ¡Gloria! ¿Eh? ¿Tú no lo has visto? Me voy con él, pero coge el preto y no paga. Bate tu mano. ¡Gloria! Me voy con él. Yo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y quiere pintarte la uña. Decajíate. Bate tu mano. ¡Gloria! 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 Estando aquí en el Evangelio, está pensando en la bachata, porque te gusta todavía lo mío. Tú estás descarriado todavía. Levanta tu mano y mi gloria a Dios. Por eso que se está descarriado con gente. ¡Gloria! 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 Porque está en la violencia, le gusta a Omega todavía. Usted tiene que olvidarse del mundo. ¡Gloria a Jesús! El mundo no puede ser tu hogar. ¡Gloria! 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 Usted no lo ve. ¿Qué es lo primero que yo va a hacer? No se descarriado. ¡Ay! Se meten un tremendo cosa en la cabeza. Esa es una tremenda trenza. Yo no sé qué es lo que tiene la trenza. Y yo unos pantalones chapi-chapi. ¡Bate! ¡Bate tu mano! ¿Eh? Pero es que lo que tú... Es que tú quieres y viste tú. Tú no quieres dejar que Dios te exiba. Y les voy a explicar algo. Hay mujeres que tienen un cuerpo que se ven bien. Pero hay otras que quieren privar de lo que no tienen. Y la que tiene, no va a estar sirviéndose. Ella misma se sigue porque es que tiene una gracia de parte de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿No entendió? ¿No? ¿Me escucharon, no? ¡Gloria a Dios! Si una mujer tiene muchos cuerpos, no quiere acopiar porque ese cuerpo se lo dio a ella. ¡Gloria a Dios! El problema tuyo es que como tú la ves a ella y le ves que todo el mundo le tiró pego en el pantalón, tú te lo compras la misma rica para llamar la atención. ¡Gloria a Dios! ¿No es así? ¡Levante su mano y diga gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! ¿Porque tú quieres un tigre? ¡Gloria a Dios! ¿Y tú qué tanto dices? ¡No! ¡Conviértete a Cristo, varón! ¡Venga a Jesús! Pero a veces tú tienes tu mañita que tú quieres saber o que tú sabes demasiado. ¿Cuánto le da a Dios? ¡Gloria a Dios! Él sabe mucho hacer daño, mi hijo. ¡Gloria a Dios! 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 Cristiano o no cristiano, es que arrepentirse. Porque ya Cristo viene. Y lamentable sería que venga a Dios esta noche y nos perdamos todos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, es verdad. ¡Varón! ¡No le predica así! ¡Estamos en la calle! ¿Cómo le predico a ese quien? ¡Gloria a Dios! Hay gente sentado ahí queriéndose tomar una cerveza, teniendo deseos de fornicar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mire! Aquí tú eres que estás, tienes guerra y tienes levantamiento. Usted lo que tiene es mantener la calma Y que no funda el pánico ¿No es así? Usted tiene levantamiento Se levantó el marido Dese quieto Tiene una batalla en la casa No haya que comer, estate tranquilo Vente a la pastora, pastora Deme que comer Que va todo el tiempo ver comida en la casa de Dios Pastora Necesito Una ofrenda de 300 pesos Pastora, necesito 300 pesos Y la pastora va a tener que ser un lío para buscarlo Pero Mario Cuando tú piensas robar Lo bueno cuando tú piensas Echa para atrás al mundo y descarriarte por dos disparates Gloria a Dios, aleluya No, yo estoy predicando aquí Pero yo sé lo que estoy predicando Que el orgullo Hoy en día está matando Los ministerios, matando a todo el mundo Gente porque tienen dos, tres cositas Ya se creen más grandes que los demás Personas que creen como que Mire, usted puede tener un mejor trabajo Y el otro no tiene Usted tiene que ser sincero, tranquilo Manso Y le voy a un secreto A veces hay gente que tiene buen trabajo Y otros que no trabajan Y cuando viene a ver que no trabaja Hace la cosa mejor que el que trabaja Y atiende mejor que el que trabaja Porque cuando viene a ver que no trabaja Te lleva a lo que no te ha llevado Cuando viene a ver que te lleva a tu grupo Mata tu madre de gloria Y aquel que trabaja pasa a tu trabajo Y no te da nada Se come su cuarto Cuéntalo a Dios ¿Tú no has visto eso o no? Gloria a Cristo, aleluya Yo estoy viendo un par de cosas En estos últimos días Gloria a Dios Y yo estoy aconsejando a la iglesia Gloria a Dios Y a todo el que me lo oye Aleluya Si usted se casó con una mujer Aleluya En el noviaz que usted le llevaba el coche Cuando usted está casado Tiene que comprar el coche Porque hoy en día Hay cosas que Cuando la vecina tuya Que está casado Venga cabrón Vamos a hacer algo Venga Que estamos yendo Su nombre Gloria a Cristo Si ese varón está casado ¿Verdad? A su nombre Gloria a Dios Él no tiene que esperar Que la vecina Que la esposa de él Tenga que desacreditar Él tiene que darle La comida a la silva Y tú sabes Que yo estoy viendo Que nadie lo está predicando Nadie lo está predicando Si tú sabes Que esa mujer tuya Antes de tú casarte Tú le dabas un masaje Tú tienes que darle el masaje Y ahora Cuéntame levantar su mano Gloria a Dios Hay una bolsa de personas Barón Que ya se le olvidó Que una mujer Se da un masaje Y si tú Escuches esto Pastora Y si nada del mundo Ya el varón La brinca y la salta Y la llora Y todo el mundo A su nombre Mira hermano Estamos en un tiempo Que hay que valorar Lo que tenemos Barón Porque ya Cristo viene Gloria a Dios Y me doy de cuenta Cielo Que hay esposos Que ni siquiera Tocan a la esposa Creen como que son chivos Gloria a Dios Y no es así No No es así Tú ves que tiene una esposa Valorera A su nombre Gloria No olvídese de que usted Está cansado Y haga algo Por la patria ¿Cuánto le van a Dios? Gloria a Dios Pero mujer No te haga lo difícil Entrégalo a este hombre ¿Cuánto le van a Dios? Gloria No te estés resistiendo Levanta tu mano Y dale lo que ese hombre quiere Para que no se vea Para la calle Mira la gente está en serio Ahora Porque a veces Tú lo mandas Para la calle Te ponen en serio Y dices que no No hay No hay No hay No Su nombre Gloria Es verdad Lo que estoy predicando Mujeres que tienen tiempo Que varón No saben nada Gloria Él tiene que buscar La dirección de Dios Para todo Gloria Su nombre Gloria Hay muchas clases de cosas Que uno tiene que hacer También en este evangelio Para que nadie Siga hablando de nosotros Póngase sobre sus bienes Gloria a Dios Gloria Lamentable el caso Cristo viene Y hay problemas serios